¿Qué mapa es este, tío? Ah, este sí, este es uno que es así como rarillo En verdad Ostras Me tocan los huevecillos un poco Los mapas de Ramble, porque son un poco raros, pero bueno A ver que toca, amigos Vale, intercambio, nos intercambiamos ya Vamos, fúf Vale Uh, puede entrar, eh, puede entrar No Es que, claro, la gente coge la pelota y se la pone arriba del techo Y está muy bien pensado Porque así no te molesta A la hora de correr ni nada, ¿sabes? Pero yo, como soy un poco bobo ¿El gol? Uh, madre mía, quiero ver eso, por favor Quiero ver esa repetición, eh, quiero ver esa repetición Ojo Oh, esto me lo fugré, tío What the fuck Buenísima, buenísima, le decimos buen disparo Ámano Perfecto Me quito el turbo Vale Uh, pues hay uno atacando solo, eh Eh, para acá Casi utilizo el turbo Nah, nah Ah, qué pena, tío Que tenía el El, el, el Iba a decir el magnesio El man, tío El man No sé por qué iba a decir el magnesio, tío Vale, la podemos congelar en cualquier momento Vale, la congelan ahí arriba ¡Ostras, hermano! Vale Vale Verá, ese ataque se podía frenar fácil No sé para qué la congeló ahí, pero bueno Ya la ha congelado, eso vale Te manto, jami Verá, si consigues pillar el timing perfecto de la congelación Puedes hacer jugadas espectaculares Uy, 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 uy ¡Ostras, vale, vale, vale! Tranquilo, hijo, que ya, ya se despeja No os preocupéis Vale, buenísima Dale, bro Perdón, perdón ¡Ostras, qué buena! No, no me lo puedo creer Casi, no, casi se la saca, ¿eh? Nah, nah, es gol, ¿eh? Uf Jope, hermano Es espectacular, la verdad No me ha hecho falta ni utilizar el pincho, tío ¡Pimba! ¡Qué buena, tío! La verdad es que el puño está chetado Como cojas el puño Mirando para la portería es que gol O sea, el puño le da una potencia, hermano Que es brutal, la verdad Va, 2-0 Uy No, no llego Y ojo porque puede ser gol Vale, buena, compañero Vamos Tengo la fuerza Tengo la fuerza ¡Uh! Vale Cuidado que la tiene con el pincho este hombre Cuidado que la tiene con el pincho este hombre Ah, vale, vale, vale Vale, voy a utilizar la fuerza No la puedo utilizar Aún menos he reventado a uno Algo es algo ¡Ay! ¡Ay! Quería darle con la fuerza desde ahí arriba Tío, mirando para la portería Pero no he podido por un segundo, tío Que se me ha quitado la fuerza justo, tío ¿Eh? ¿Cómo ha sido el gol, tío? ¡Uf! Nada, mis compañeros son espectaculares, tío La verdad Ahí está, penalti Madre mía Nunca he hecho penalti en Rumble Yo, qué sacada de mis compañeros, eh Han jugado súper bien, tío Este partido para nada ha sido gracias a mí O sea, ha sido gracias a mi compañero completamente Una partida, eh Para que me den el... El rango, amigos Una partida, tío ¡Eh! ¡Son Champions! Es el condo de Champions, ¿no? Los del otro equipo Y los del equipo también Son Champions, ¿no? Me van a dar el Champions Bueno, si gano este partido Me dan el Champions No me lo puedo creer Como gana este partido Me dan el Champions, ¿loco? Bueno, como me tengo el Champions Bueno, bueno, bueno Me voy de aquí, eh Si gano este partido Me dan el Champions, chicos Va, venga Vamos a intentarlo Este partido la gente va a ser brutalmente buena Pero... Más bueno soy yo Ojo, no puede ser Bueno, pues nada Pues empezamos ganando, chicos También te digo que yo estaba tomando El solecito arriba de mi portería ¿Sabes? Que tampoco he hecho yo mucho Nada, es que mi compañero este es buenísimo Claro, es que aquí al setre Pues claro, si uno es malo Como soy yo Pues tampoco... Se nota mucho, ¿sabes? Porque si los otros dos son buenos A ver que toca, a ver que toca Vale, la chupona La chupona Ahí para acá, ahí para acá, ahí para acá Vale, la chupona creo que se alarga Todo lo que quieras Hasta el tornado, hermano Como me tago con el tornado Yo me voy de aquí Chicos, la chupona Si no me equivoco Se alarga todo lo que quieras, ¿no? Vale ¡Ostras! Vale, si se alarga todo lo que quiera Lo que pasa es que tiene un tiempo muy poco limitado O sea, muy limitado, ¿no? Vale, 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 vale Entiendo la vaina, chico Entiendo la vaina Vente, 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 vente Nah, odio cuando se me va, tío Nah, ese en el chat, ¿eh? Uf La ha quitado Ah, la ha quitado La ha quitado a mi compañero con el pincho ¡Qué buena! No, 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 no Vale Vale Vale, el puño, el puño, amigo, verás Nah, tu papá, loco, de verdad Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Tenemos el puño, chicos No hay ningún tipo de problema Mira, me han reventado y no me han quitado a ver de esto, ¿eh? Nah Ay, qué pena, loco ¡Ay! Porque la ha dado un tío también La ha dado un tío también Aparte de yo, tío La ha dado otro Mi puño iba bien ¡Uf! Mi puño yo creo que iba bien, ¿eh? Sácala, sácala ¡Ah! Vale, tío, vamos a echar que corra todo el tiempo Vale Yo ve locura este modo, ¿eh? Es la locura, loco ¡Ojo! ¡Ojo! No sé qué acabo de hacer, la verdad ¡Mete, mete para abajo! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! Le he tocado un poquito Le he tocado un poquito para abajo Y digo, verá tú que por ese poquito va a entrar, ¿sabes? Pero que va Cuidado No entra, no entra, no entra ni de coña ¡Ostras! Sí que entraba, ¿eh? Sí que entraba, loco Vale, me ha hecho una patada Ha entrado detrás de la pelota De la patada que le he metido Fíjate, fíjate Mira, ahí va la pelota Y ahí le he metido yo una patada a otro Que va a aparecer por ahí Bueno, no se ha visto nada Pero bueno, le he metido una patada a otro Que ha entrado detrás de la pelota Va, 2-0, chicos Ojo que me ponen en champion Ojo que me ponen en champion, chicos Bueno No, la he liado, la he liado No sé por qué defiendo así de mal Vale, no problema Perfecto, salvado Utilizando ahí los truqueles para salvar las pelotitas también, chicos Como debe ser La tocamos ahí un poquito ¡Ostras! Vale, eso puede ser una contra bastante buena, ¿eh? Vale, tengo el remolino Lo quiero utilizar ya, porque es que el remolino ni lo entiendo O sea, puedo coger la pelota así, ¿no? Según entiendo Vale, sí, y ahora me la puedo llevar un poquito Bueno, de repente ha soplado un viento del oeste Y se me ha ido la pelota a Cuenca ¡Vamos! Vale Cuidado que nos pueden remontar, en verdad, ¿eh? Yo aquí no me fío muy bien del temario ¡Ay, mierda! Ah, pero creo que gol, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Ostras, hermano! Casi meto el gol de mi vida, ¿eh? ¡Qué pena, loco! ¡Ostras! ¡Qué buena! Vale Casi meto un golazo Ya deja la pelota Vamos, deja la pelota aquí atrás Ya vale, deja la pelota aquí atrás ¡Que vengan ellos! ¡No! ¡Ay! Vale, me la teletransportamos con este No sé qué está pasando ¿Qué pasa? Ah, vale, que no Que me la teletransporta Vale Me ha teletransportado otro Y yo tenía lo de Que uno corra mucho Vale, vale Lo entiendo todo Vale Patadón Cuidado Vale Cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito Vale Como la pelota se quemé De la portería Te la congelo, ¿eh? Congeladita ¡Uy! ¡Mostad! 20.000 poderes, tío ¿Qué cojones? ¡No! Había tirado yo Hacia mi portería, tío 44 segundos, amigos ¡Tengo el puño! ¡Tengo el puño! Vale, me ha hecho ni falta, loco La verdad es que le he dado ahí Porque le había visto delante De la portería Y digo, hermano Le meto el puño aquí Es gol, pero Ni hizo falta Vamos a ver Qué rango me dan, ¿eh, chicos? Vamos a ver El ranguito que le dan a Papi Porque esto es victoria Esto es victoria Ahí está, el penalti A ver qué rango me dan, chicos Puede ser el primer champion De mi vida, ¿eh? Puede ser la primera vez Que estoy en champion De mi vida, tío ¿Qué soy? Campeón 2 No campeón 1 Campeón 2 División 2 ¡Tócate los huevos! Yo de verdad Brutal Bueno, brutal No tengo más nada que decir